les decía en el vídeo anterior que mañana el trayecto para ir a juan doli mañana si usted de la vega usted se comunica conmigo en la mañana pero te sabes que yo voy a salir a las seis de la mañana usted tiene que calcular el tiempo en qué tiempo yo llevo abonado a la vega donde donde usted reside entonces te me tira nos ponemos de acuerdo si te dice yo estoy yo soy de la vega ya usted pasó por la vega no entonces si no he pasado no estamos por ahí para que conozcan a nancy mañana estaremos allá dios mediante los ojos como lagrimos porque está gritando que te pasa tiene algún problema tú no quieres ir para el viaje mañana pero dime porque tú estás así porque yo soy así tú eres melancólica y porque tú estaba llorando te acuerdas de algún ser algún ser amoroso tú me pago te acuerdas de tal vez de 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 leopolda me pago de de benito del doctor de pavos yo yo voy a gritar pero tú me está viendo en mi la cara de que tú puedes llorar por mí a que yo soy benito no yo me dio me libre y por qué no estaba llorando porque por alguna razón tú estaba llorando que te duele que te sientes te duele la barriguita y que te duele la visita tiene bocate un calmante quiere beber quiero un vino quiero un trago de de vino es que ponche no a ti te gusta mucho el ponche pero no hay bueno el ponche tú sabes que hay arroz pero tú no puedes tomar porque mañana vamos manejar yo voy con esta ropa ya te vieron en el vídeo que va a decir la gente no si no tienes ropa mira la misma ropa de ayer van a claro pero tú como tú me dijiste que no yo dije déjame grabarte así porque tú me dijiste que no viejita si tú me dices solita yo no te grabo yo no dije nada si déjate esa ropa para la gente tú no vienes para la gente oye viejita que ya tú eres una mujer famosa ya no se ve bien ya tú eres una mujer de dinero prácticamente desde que comencemos a cobrar en nuestra página tú vas tú vas a tener dinero porque hay mucha gente mucho lleva vida que dicen que yo me estoy lucrando de la gente yo me siento bien yo me siento bien con la gente que dicen cosas bonitas yo veo los mensajes y esa persona yo lo que hago que lo elimino de mi canal de youtube yo lo elimino porque que la gente no sabe la gente piensa que yo me estoy buscando destinas y la gente sabe que yo hago lo que yo hago esto muy salvo solamente me lo pacto no todo el que se necesita el que vale la pecho exactamente el siguiente no se puede vivir tú te sientes tú te sientes mejor ahora conmigo verdad que que antes porque tú ahora te ve más bonita más limpia miren 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 que flow tiene nada si miren miren eso lo compro una seguidora eso no fui yo se fue una seguidora de burabo se llama yari y su esposo gracias a ello yo le diste la gracia cuando venía y aquí también la vinieron a buscar un jipetón a nancy señores que ni que ni yo por eso que ya está aceptosa privona dándome boche no yo te mandé a decir yo también yo tengo tiempo mientras estoy dedicando a ti malagradecida mañana yo lo dije ahora mismo mañana se llama vamos para juandolio para donde para juandolio vamos mañana si dios lo permite vamos a mostrar otra vez miren el flow de nancy esas zapatillas el pantalón te lo compraron o no por donde me falla ahorita no con pantalón me mandaron esa blusa está bonita nancy y esa cadena nancy o la cadena está bonita cadena vieja guau entonces mañana la gente sabe que tiene un celular cuando te llame a nancy a su celular esto la llama siempre mañana otro puede llamar y entero porque vamos a estar juntos mañana yo le voy a poner un paquetito a tu celular nancy para que la gente te llame esto tenga internet entonces usted puede llamar a nancy directo mañana usted llama nancy que por video llamada no le envíe mensaje escrito texto no envíele nota de voz porque así yo la pongo a que ella lo escuche porque nancy no sabe escribir no sabe leer apenas está aprendiendo a tomar una llamada verdad viejita entonces viejita mañana a qué hora te voy a buscar a las cinco a las cinco a las seis tú me dijiste pero pero tú te puedes atras noche a un día duele aquí viejita porque tú no lo ves así que me te pate por mi cama tú me dijiste a las seis a un abierto pero vamos a las cinco hay abajo yo voy a buscarte tú tienes un día que te va a recetar el lente entonces yo te voy a acompañar buena por si duerme sola la gente que mañana te llame que quieras conocerte la gente nancy me pide tu video y le estoy diciendo no yo te estoy hablando como la gente dándome boche no yo soy muy sensible pero es sensible ya por ver entonces te va a poner vestido que te compraron la gente de burabo señores si usted quiere conocer a nancy nosotros no tenemos ningún inconveniente para yo ya conocer alío pues yo tuve que pagar pero si usted quiere conocer a nancy no tiene que pagar darme nada a mí con un cariñito que usted le le haga a nancy un regalito o cualquier cosa sencilla pero a mí no tiene que darme nada yo no soy así cualquier cosa que usted necesite que usted dice yo quiero conocer a nancy no es que yo se lo voy a llevar a su casa no 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 yo le doy la dirección y usted viene donde ella como hicieron la gente de burabo que vinieron y le hicieron un regalo y vaya con esta tancleta que vaya si tiene que ir con esa tancleta está muy bonita tiene que llevar un traje de baño nancy como tú te va a bañar como tú te va a bañar y que tú no bikini tampoco y que cómo te va a bañar no me sabe de esto porque tiene que ir por el de sexy nancy ay no estoy está muy aburrida nancy yo estoy aburrida yo voy a dejar de hablar contigo yo no me pongo nada estoy está muy aburrida